Para las personas con discapacidad, es un honor poder estar aquí en los estudios de BTV, porque hoy en día y ayer lo ratificábamos con esa bellísima y espectacular marcha donde una vez más nuestro comandante Chávez salió invicto. Y en este sentido de la discapacidad, ¿por qué el comandante salió invicto? Porque simplemente él tuvo ese sueño de que las personas con discapacidad fuéramos visibilizadas. Tenemos 14 años de revolución y no es revolución por decir la palabra revolución o por trillar el término, es porque realmente a nosotros nos ampara una ley espectacular que salió gracias al sueño de nuestro comandante en el año 2007. Las personas con discapacidad nos ampara una ley. Esa ley nos otorga deberes y nos otorga derechos. La función fundamental por la cual se creó la ley adherida, fíjense que nosotros en el año 2007 aún no nos habíamos adherido a la Convención de Derechos Humanos de la ONU en materia de discapacidad. Y ya el comandante tenía esa gran visión y por eso fue que nosotros pudimos a través de un parlamentarismo de calle palpar las necesidades de todos nosotros como personas con discapacidad y poder nosotros realizar ese articulado. Esa ley contempla una serie de deberes y derechos, derechos a una atención integral a la persona con discapacidad que incluye la parte educativa, la parte formativa, la inclusión comunitaria, la participación política y protagónica de las personas con discapacidad, la parte cultural. Yo creo que hoy en día nosotros podemos decir bien en alto de que las personas con discapacidad, a través de esa visibilización que nuestro comandante eterno y nuestro gigante nos hizo, hoy estamos ocupando espacios importantísimos. En la calle se siente ese clamor porque realmente las personas con discapacidad no participamos a expensas de que otros participen por nosotros, porque prácticamente la ley es el instrumento que a nosotros nos da la oportunidad de formarnos ese proyecto de vida. Y yo creo que hoy en Venezuela todas las personas con discapacidad, independientemente de la discapacidad que tengan, nos hemos podido formar un proyecto de vida. Yo aúpo a todas las personas con discapacidad que aún no se han incluido que lo hagan. No podemos permitir que simplemente la discapacidad se convierta para el gobierno en un tema de asistencia, de asistencia en salud, de asistencia técnica. Después de esa asistencia, el gobierno lo que nos tiene que dar es un primer paso para que esa asistencia técnica se cumpla, con el otorgamiento de ayudas técnicas, con el otorgamiento de todas las facilidades, la accesibilidad de los espacios de infraestructura físico, la accesibilidad del transporte. Pero yo creo que lo más importante es que todos nosotros con discapacidad tomemos realmente conciencia de ese paso importante que debemos dar en la vida y que tenemos que formarnos. Para eso la ley también nos otorga la figura del poder popular. Nosotros nos agrupamos en Comité Comunitario de Personas con Discapacidad. Esos Comités Comunitarios de Personas con Discapacidad, hoy en día a través del CONACDIS, tenemos registrados 3.600 Comités Comunitarios, más o menos agrupan una data de 10, 12 mil personas, hacen vida activa y protagónica dentro de los consejos comunales y vamos más allá. Ahorita estamos participando en esas comunas en construcción y en las que ya están construidas. Aparte de eso, yo quiero aquí reforzar que independientemente, como lo dije al principio, que nosotros no habíamos ratificado, Venezuela no había ratificado esa Convención de Derechos Humanos ante la ONU, capítulo discapacidad, ya hemos avanzado bastante. Ya tenemos listo el reglamento de la ley para las personas con discapacidad. Ya el ministro lo tiene en su consideración para ser presentado y finalmente el presidente de la República, Nicolás Maduro, pueda dar el ejecútese al reglamento de la ley. Ese reglamento de la ley es el reglamento que nos va a permitir que todo ese articulado de la ley realmente lo podamos cumplir y podamos llevar optimizados los objetivos que nos transcribe la ley. Perfecto. María Gabriela, Alejandro, vamos a contextualizar un poco todo esto que estamos hablando y para eso yo creo que nuestro equipo de producción...